¡Di buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Mati Ringo! ¡Granlo! ¡Buenos días a todos! Aquí estamos en la casa de mi madre. Ya uno días a todos, ya me bañé. Desperto en la casa de mis padres, como los viejos tiempos. Mi mamá está haciendo chilaquiles para ser llenar. Ahí está Rosenda. Aquí están los chilaquiles que no están hechos. Ahí están los huevos hervidos. Y la salsa, ¿dónde está? ¿Qué están preparando? ¿Lo hicieron con esto? ¡Hueva! ¿A ver? Yo voy a echar. ¡Ah! Está buena, está refrescante. ¿Verdad? Sí. La compré en Bosco. Pero a mí no le gustó. Sí me gustó, pero estaba muy dulce. Y yo dije, ¡fuck! ¿Cómo la vamos a comer? Hecho con high-food sauce corn syrup. ¡Oh, ¿eres? Ya. ¿Dónde están los ingredientes? Yo creo que por favor me vayan sirviendo... ¡Oh, ya! Sí, pero los ingredientes no están tan buenos. Yo nunca lo había visto. ¿Quieres que grabe el proceso? No voy a poder porque voy a estar acostada. Mis puñes me van a hacer un botox. Sí, un pescado de pestañas. Ahorita las tengo enchinadas con el enchinador, que me cuesta trabajo. Ay, pero es que se miran, ya están enchinadas ahorita. Ahorita les voy a echar agua. Ahorita les enseño el antes. Ok, este es el antes. Mis pestañas están... Cero rizadas, pequeñas y caídas. Ok, este es el primer paso. No tengo idea qué está haciendo, pero... Ok, ya puse el producto a mi cuñiz y ahora tengo que esperar. ¿Cuánto tiempo? 20 minutos, corre el tiempo. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu reacción? Están bonitas. ¿Sí, están bonitas? Sí. ¿Y cuánto le vamos a ver? Un mes. ¿Un mes? Así se mira. Un mes. ¿Qué? ¿Qué? Si hubiera... ¿Me hubieras grabado cuando la estaba? ¿Ya se grabó? Oh, sí. A ver un poco el proceso. ¡Ah! De cerca se mírame más bien, porque de lejos, como están chiquitas... ¡Tarán! Oh, sí, sí, se nota. Gracias, cuñiz. Sí, más bien. Mi mamá está haciendo de comer, este, tlayudas. ¿Trayudas o clayudas? Con la T. ¿Cómo están, Yuli? ¿Ricas? ¿Ya comen más? No, ya se ve bien. ¿Sí? Pareces como un boy. Qué lindo. ¡Wow, pretty! A ti se te van a ver bonitas, manita. ¡Ay, ese bebé está muy hermoso! ¡Ay! ¡Está chucó ese bebé! ¡Ay, qué bonito bebé! ¡Ay, qué bebé tan chucó! Ya casi no cabe. Sí, porque ya me me cabe que lo hace molestando. Yo no me gusta molestarlo. ¡No! ¡Te encanta! ¿Qué vas a comer? ¡Eso, mira eso! Ya casi te conviertes en salmón. ¿Todos los días comes salmón? ¡No! No me convierte en salmón. Yo pensaba que sí, porque todos los días salmón, 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 salmón. ¡No! ¿No? ¡Mira! ¡Mira eso pequeño! A ver, yo reviso a tu cama y ay, sécamelo a mí. Sécamelo. ¡Más! 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 Está bien, mamá, ya me morí. ¿Y yo enfermí ahora? ¡No, es cierto! Y aquí está mi... te la ayuda. ¡Eh! Yulisa, stop it. Y si se mira. ¡Wow! ¿No te gusta la carne? Ey, ¿por qué me quitaste la carne? Si apenas sí tengo... ¡Oh, sabe! ¡No la estés quitando! Ya se ha comido. ¡Sí! Se está probando mi carne. Le puse poquita. Pensé que no. Pero, tía Yuli, tú eres peatón, tía Yuli. Le quitaste su carne. ¡Sí!